Yo corro por amor se denomina la travesía que el ultramaratonista etíope Mulget Amaru, de 35 años de edad, pretende completar en menos de mil días, atravesando completo el continente americano y que tuvo a Ancud como una de sus estaciones. El deportista africano comenzó su viaje el pasado martes 12 de febrero desde la ciudad argentina de Ushuaia y recorre entre 45 y 70 kilómetros por jornada, dejando solo los domingos libres. De esta manera espera superar un antiguo récord Guinness que completó la misma distancia en 2.400 días hace más de tres décadas y que contempla llegar hasta Arica en Chile y luego continuar por América hasta Alaska. En su paso por el norte de Chiloé el atleta compartió con los niños de la escuela anexa a Anjú, oportunidad en que relató algunas de sus experiencias y respondió las preguntas de los pequeños estudiantes. Siempre es bueno encontrarse con niños de esta edad porque ellos siempre, su mente está como dispuesta a aceptar todo lo que tú le estás diciendo, si se lo dices de manera positiva y que ellos igual son la clave del cambio que se puede hacer en el mundo. Asimismo Amaru dijo sentirse muy acogido durante su estadía en Ancud, dejando a las personas su mensaje pacifista, un autor que impulsa su desafío. Él, bueno, se ha sentido muy bien aquí en Ancud, encuentra super buena la posibilidad de poder conocer a estos jóvenes porque ellos son la clave para todo y están dispuestos a escucharte, están dispuestos a escuchar lo que él les quiere decir, que principalmente el mensaje que les transmite él es que sean obedientes con sus padres. Eso es como el primer punto que lo ha hecho al sentir muy bien acá. Sí, bueno, le gustaría mucho agradecer primero por recibirlo aquí. Asimismo Amaru dijo sentirse muy acogido durante su estadía en Ancud, dejando a las personas su mensaje pacifista, motor que impulsa su desafío. Estamos bien contentos por la llegada porque no hemos intervizado de él, es una gran persona, es muy importante que él como deportista haga este tipo de charlas, porque es una persona de gran corazón, haciendo no lo hace nadie. Él está corriendo diario, más o menos entre 35 y 40 kilómetros por la paz mundial. Él corre por las madres que sufren en la guerra. Él también está unido a instituciones que ayudan a niños que son enfermos de cáncer terminal que le ayudan a conceder sus deseos, se podría decir. Y también está en una institución que es para reunir también fondos para los niños que padecen hambre. Los niños que en estos momentos están en guerra, países que están complicados. Él, a través de ir corriendo, va también juntando fondos para reunir alimento para estos niños. Durante la travesía, la compañía finlandesa White Point estará grabando un documental en coproducción con Trimedia Chile, el cual será puesto a disposición de Netflix, Amazon Prime y Le Finlandia, entre otras cadenas de televisión.